El presidente capitalino Nayib Bukele denunció que el partido Arena negó sus votos para la construcción de nuevos mercados, sin embargo, asegura que esto no impedirá que se lleven a cabo las obras. Para ampliarnos la información, nos vamos a lanzar con el periodista Antonio Valladares. Antonio, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Gracias por informarse a través de Noticiero Hechos. Este día nosotros platicamos con representantes de la Coordinadora Nacional de Vendedores, así como con miembros de la Alcaldía de San Salvador. ¿Por qué? Porque luego del anuncio de la creación de los nuevos dos mercados en el corazón de la capital, que tendrán una inversión de más de 50 millones de dólares, han surgido diferentes reacciones. ¿Cuáles han sido? Escuchemos a continuación, primero, la reacción de los vendedores. Mire, lo que nosotros tenemos entendido oficialmente, nosotros no hemos visto cuál es el acuerdo del Consejo, qué es lo que puntualmente se ha... Pero entendemos que ya se dio luz verde para que se construya. Pero tenemos que ver los diseños, hay que ver los diseños, si nos ponemos de acuerdo en los diseños, cuántos realmente vamos a caber. Es decir, habemos 455, cuáles son las áreas que pretendemos realmente, pero así real y en la práctica de desalojar y que van a ser albergadas aquí. El concejal Mario Durán asegura que esta inversión que se está realizando al final será de provecho para todos los capitalinos. La empresa que estaría haciendo esta inversión, pues estaría obteniendo 75% de ganancia durante estos 30 años y 25% para la Alcaldía. Pasados estos 30 años, pasa a ser patrimonio totalmente de la comuna. Escuchemos. La verdadera intención de la creación de estos mercados es darle solución a muchos de los vendedores que se encuentran de manera informal en las calles de San Salvador. Y nosotros con esto vamos a generar comercio, vamos a generar empleo. Son 3.000 empleos los que se están creando cuando terminemos estos mercados. La verdad es que es una inversión millonaria, multimillonaria, de parte de una empresa privada que junto con la Alcaldía de San Salvador vamos a construir bienes que al final van a terminar siendo municipales. Sin embargo, mediante un comunicado de prensa, los representantes o concejales del partido Arena están en contra totalmente de la creación de este proyecto. Ellos, mediante un comunicado, dieron a conocer su postura en la que dicen que este proyecto no es viable para la municipalidad. Nosotros, por supuesto, les estaremos brindando un informe completo en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Con esto, por el momento, retorno la señal hasta el set principal.